¿Qué es el proceso estocástico estacionario? ¿Qué es el proceso estocástico estacionario? ¿Tiene media constante? Ahora, la noción de estacionalidad no solo se relaciona con una media constante, sino que en general se refiere a un proceso cuyas estadísticas no varían con el tiempo. Una de esas estadísticas es la media, que al no variar con el tiempo, toma un valor constante, y de hecho, si es que sabemos que un proceso estocástico estacionario, podemos también decir que la función de densidad de probabilidad del proceso observado en distintos instantes es siempre el mismo, y por lo tanto, la media que está detrás de esas densidades de probabilidad también siempre es la misma y también es constante. Es decir, si el proceso estocástico es estacionario, entonces, a través del hecho que las funciones de densidad de probabilidad del proceso en sus distintos instantes no cambian, implica que la media es constante. Ahora, queremos hacer algo similar para el caso de la función de autocorrelación. Queremos entender qué relación hay entre la estacionariedad de un proceso estocástico y la función de autocorrelación. En el ejemplo que vimos, presentamos justamente un caso en el cual la media siempre es constante a lo largo del tiempo, pero visiblemente el proceso en un instante anterior a T0 tiene una capacidad de cambio más rápida que en instantes posteriores a T0. Por lo tanto, hay algo en las estadísticas del proceso que está cambiando y que no cumple con la condición de estacionariedad y lo que queremos hacer en esta cápsula es justamente formalizar esas nociones. Queremos muy concretamente hablar sobre la función de autocorrelación de procesos estocásticos estacionarios. Ahora, por definición, la función de autocorrelación que vamos a llamar Rx de T1, T2 está dada por el valor esperado del proceso observado en el instante T1 por el proceso observado en el instante T2. Y si esto lo expresamos, si este valor esperado lo expresamos en términos de la definición de valor esperado, entonces tenemos una integral doble de menos infinito a infinito ambas integrales de x1 por x2 por la función de densidad de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias. La primera de ellas es el proceso observado en T1, es una variable aleatoria, y la otra es el proceso observado en T2, es otra variable aleatoria, y esta función de densidad de probabilidad es función de x1 y x2 y se integra sobre cada una de ellas. Es la función de densidad de probabilidad bivariada de las variables aleatorias x en T1 y x en T2. Tenemos función de densidad de probabilidad bivariada entre las variables aleatorias x en T1 y x en T2. Ahora, consideremos el siguiente caso. Asumamos que la función de autocorrelación para dos instantes T1 y T2 no es la misma que la función de autocorrelación de el instante T1 más algún retardo arbitrario tau y T2 más el mismo retardo arbitrario tau. Vale decir, estoy volviendo a este caso de acá en el cual tenemos dos instantes de observación T1 y T2 observamos el proceso calculamos el valor esperado del producto de estas dos vale decir, calculamos la autocorrelación para T1, T2 y hacemos lo mismo tau segundos después en T1 más tau y en T2 más tau tomamos dos muestras y calculamos esa autocorrelación. Si la autocorrelación entre estas dos variables es distinta que estas dos veamos qué es lo que ocurre. Entonces lo que estamos asumiendo es que efectivamente esa autocorrelación entre T1 y T2 entre las muestras en instantes T1 y T2 debo corregir esto acá T2 ahora sí y la función de autocorrelación entre T1 más tau y T2 más tau si no son iguales ¿qué es lo que ocurre? En tal caso la autocovarianza del proceso estocástico varía con el tiempo y el proceso estocástico no puede ser estacionario ¿por qué no? porque sus estadísticas varían con el tiempo y eso no corresponde a la definición de estacionariedad vale decir que la función de densidad del proceso en T1 y en T2 la función de densidad bivariada del proceso de las dos variables aleatorias observadas en T1 y T2 esa función es distinta debe ser distinta que la función de densidad bivariada del proceso en T1 más tau y el proceso en T2 más tau de X1, X2 si estas dos funciones son distintas entonces esta integral va a resultar distinta y por lo tanto este valor va a resultar distinto y por lo tanto estas dos funciones de autocorrelación van a resultar distintas tal como lo asumimos acá viceversa una condición necesaria pero no suficiente pero no suficiente para que un proceso estocástico sea estacionario es que la densidad bivariada voy a directamente copiarla para no tener que volver a escribirla es que esa densidad bivariada no cambie con tau para cualquier par dado de instantes de observación T1 y T2 esto es que esta condición que escribe acá sea una condición de igualdad ahí está para todo T1 T1 T2 coma tau posibles y si es que eso se da entonces vamos a estar frente a un proceso estocástico estacionario es decir proceso estocástico estacionario implica esa igualdad y a su vez ello implica que la autocorrelación no depende de la ubicación absoluta absoluta de T1 y T2 en el tiempo sino que solo del tiempo relativo que transcurre tiempo relativo tau que transcurre entre ellos y esto es una afirmación bien importante ya que por lo tanto todo proceso estocástico estacionario para todo proceso estocástico estacionario la función de autocorrelación satisface satisface que rx de T1 coma T2 también puede ser escrita como rx de T1 menos T2 ¿por qué? porque la función de autocorrelación no depende de los instantes absolutos donde están T1 y T2 solamente de cuánto tiempo ha pasado entre T1 y T2 por todo lo que acabamos de ver ahora ahora ojo acá voy a poner una pequeña nota ojo que aquí hay un pequeño abuso de notación abuso de notación y eso se debe a que en realidad rx la habíamos definido como una función de dos variables T1 coma T2 y aquí estamos usando la misma notación rx para una función de una sola variable así que hay un pequeño abuso de notación pero no es grave y en realidad no tiene ninguna consecuencia así que no es terrible hacerlo pero para que no se confundan se trata de la misma función pero en realidad debiéramos definirla de forma distinta porque acá de hecho estamos hablando de una sola variable y aquí estamos hablando de dos ahora esto también implica que la covarianza entre el proceso en T1 y el proceso en T2 solo depende de la diferencia entre los instantes de observación y no de los instantes absolutos y así la condición necesaria anterior insisto es condición necesaria pero no suficiente puede ser escrita como que Rx de Rx voy a partir acá que el proceso estocástico estacionario implica que Rx de T1 coma coma T2 pueda ser escrito como Rx de T1 menos T2 y con condición necesaria anterior me refiero específicamente a esta de acá esta de acá es la que establece que las estadísticas del proceso estocástico estadísticas de segundo orden cuando uno compara dos variables aleatorias esas estadísticas no varían con el tiempo y esa expresión es equivalente a esta expresión de acá como condición necesaria para que un proceso estocástico sea estacionario acá también se vuelve a dar este abuso de notación pero eso es un aspecto de menor importancia